¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Dije acercándome con decisión ¡Ven pa' acá, pisonomistad! Y dando un giro con transpiración Me regó por aspersión Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabrosón De las caderas de Carmela Ella llenaba un vestido Escotadito y con falda mini Y oíba Lolaure en postigo Con mi camisa color carmesí Anudadita al ombligo Que lo que era y de hecho un orter Ahora causa frenesí Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabroso De las caderas de Carmela Me dijo que se iba al baño Me dijo que se iba al baño Y yo quedé en esperarla sentao De esta no vuelve que extraña El camarero me trajo un recao Se ha ido con Pedro al motobar Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabroso Al son del ritmo sabroso De las caderas de Carmela Y la tía está delicio Acompáñala al servicio Bailando salsa con Carmela Es acomodaticio Acompáñala al servicio Si vas una noche a la estrella Cuando veas que hay bullicio Acompáñala al servicio Al loro con la clientela En tu propio beneficio Acompáñala al servicio Que el buitre, que el buitre Que no corre y muera Cuando te hagas un extraño Acompáñala hasta el baño Te pasas toda la noche en vela Bailando hasta la tarantela Cuando veas merodeo Acompáñala al aseo Las tías te sacan, te sacan Te sacan las peras Y se sigue el continente Acompáñala al retrente Y así acaba esta cantinela Esto se acaba Pero la salsa sigue Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa